y cómo está mi bandido bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy tendremos un vídeo pero qué fenomenal hermano como están viendo el título vídeo aunque no sé ni cómo le pondré gracias en efecto hermano gracias muchas gracias porque gracias hermano porque recientemente me acaba de llegar un mensaje bueno me llegó hace unos días pero estuve revisando mi correo y hermano nefes 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 hay quienes nefes nefes la compañía o pues la banda el cual yo subí este mix que están viendo acá en pantalla y pues gané 30 millones de visitas hermano y gracias a este vídeo conseguir comprar muchas cosas y pues le doy muchas gracias a esa banda me ayudó un montón hermano gracias a yo llegué a mi meta que pues he llevado a 247 mil así que muchas gracias nefes pues le explico lo siguiente lo pongo en contacto un poquitico un poquitico ahí y después vamos a parar para acá en traductor porque pues yo no hablo inglés ellos me enviaron un mensaje que pues en inglés por mi correo electrónico me contactaron les gustó mi vídeo y pues ahí me escribieron le voy a decir lo que dice el correo me escribe el bridge de nefes briggs creo que es el cantante si no mal recuerdo yo estuve buscando investigando un poquito y vi y yo dije no no es nefes es un correo falso y pues si hermano si es nefes y me estuvieron explicando por acá le leo aquí rapidito para aquellas personas que no pueden leer mentiras vale chicos le hemos hecho rápido por acá que este es el mensaje yo lo traducí con el google y pues recuerden que yo no hablo mucho el inglés lo leo un poco algunas palabras pero no mucho ok no dice lo siguiente oye el bandido hd spray de nefes aquí emocionado de anunciar que no sólo regresar una canción a semana sino que también cada canción volverá a ser libres de derecho de autor a que se refiere con esto pues no es hermano he visto algunos de los vídeos que has hecho en tu canal con música en efecto durante el último año y me encanta y mi hermano muchas gracias nefes de verdad todo corazón por colocarnos estas músicas que están rotísima para el free fire que muchas las personas la han estado apoyando como están viendo por acá tenemos 30 millones de visitas hermanos 30 millones visitas a este vídeo 30 hermanos 30 millones vale seguimos he visto que algunos de los vídeos que ha hecho tu canal con música en efecto durante el último año y que me encanta así que sólo quería iniciar un hilo de correo electrónico para poder enviarte un enlace de descarga de alta calidad de nueva canción que salga hermano nefes me ha enviado un link con todas sus músicas pues originales hermano y la verdad se escuchan muy bien y pues me han enviado música nueva que han sacado recientemente pues me enviaron un link y pues yo posiblemente haga un nuevo mix con las músicas nuevas que trae nefes ok una pequeña nota al margen de la razón por la que no hemos lanzado sin derechos de autor que durante los últimos dos años he firmado con un sello y no me permitían hacerlo pero ese contrato terminó y hermano muy bien ya nefes va a sacar música sin derechos de autor recuerden que nefes siempre saca música rotísima mano rotísima ok pues van a sacar música libre de derechos de autor nuevamente creo que va a ser cada semana no lo sé y por último por último hermano por último he visto que algunos impostores que reclaman canciones a mí me pasó crack a mí me pasó me reclamaron este vídeo no sé por qué porque este vídeo es sin derechos de autor y pues yo me tiene reclamó youtube y pues me lo volvieron a devolver ok pero no se preocupe tengo un equipo que constantemente elimina esos reclamos y reporta de sus canales falsos la música libre de derechos de autor dnf 100% segura para usar continuo así que pueden utilizar la mayoría de la música dnf que dice cinco por rey para sus vídeos así que se los recomiendo vienen muy bien y gracias por leer y espero que les gusten las nuevas canciones revolución que después es una nueva un nuevo tema y no turning back back disculpen que después es un nuevo tema ellos me lo enviaron originalito hermano originalito muchas más personas muchas más personas venir pues ahí creo que no se trajo bien en todos los estilos diferentes se vienen muchas músicas de varios estilos no está anunciando enlace descarga privado archivos aquí está la enlace descarga que me envió en efe o hasta si no entreteneza en revista pues ya esto es google saludos brace vale aquí está la banda en efe así que vayan a apoyar yo voy a dejar su canal por ahí fijado en un comentario para que vayan a apoyar las nuevas músicas que está publicando en efe recuerden que las músicas se vienen sin copyright hermanos sin copyright recuerde que copyright es prácticamente el cáncer o el gusano que se come youtube vamos a llamarlo así así que pues yo voy a estar subiendo un nuevo mix de en efecto y pues en verdad en efecto y muchas gracias a tus músicas porque pues yo no hubiera llegado a 30 millones de visitas y pues no me hubiera comprado la pc y muchas cosas pues gracias hermanos de lo agradezco un montón a esta banda así que tiene mi respeto y pues chico este era como tal el vídeo era como de agradecimiento en efe porque pues gracias a ellos conseguir lo que tengo verdad pues no tengo ni palabra para pues no tengo ni palabra hermano para expresar mi agradecimiento antemano así que puedes ir van a apoyar la música en efecto no voy a agradecer un montón recuerde que se vienen muchas músicas nuevas música rotísima hermano música rotísima así como five black que es muy buena muy buenísima se le recomiendo sin asiento para sus highlights y pues chicos ahora sí me toca despedirme muchas gracias a todas esas personas que estuvieron apoyando los mix que estoy publicando recuerden que cada fin de mes yo estoy publicando un mix así que si lo van a apoyar lo van a compartir la verdad se los voy a agradecer pero que un montón recuerden que se viene el nuevo mix de nefx así que muchas gracias por el apoyo y no me voy sin antes avisarles que tengo ya código en la tienda de fortnite el bandido hd así que si van a comprar alguna tienda de fortnite van a apoyarme con mi código que está ahí está ahí en la parte derecha no se lo ven y pues muchas gracias por el aguante espero verlos un próximo vídeo me despido chao chao